La jugada del gol uruguayo que lo consigue Díaz con este zapatazo de zurda la alcanzó de volea y la puso en un ángulo bonito gol de los charrúas para ganar por 1 a 0 Díaz había sustituido en el minuto 6 de la etapa a López y en el 32 marcó el único gol del encuentro Argentina reaccionó a partir de ese instante pero con desorden ya no hubo encuentro del grupo